Noticiero, enlace Magazine Informa. Que se pudo hacer el surragio del voto en forma libre y que con esa libertad y transparencia podamos tener una jornada blanca y que esto es un triunfo para la democracia. Por otro lado, las elecciones, sobre todo las intermedias, tienen a tener estas situaciones bajas. Quiero decirles que fuera de los estados, fuera de los estados donde hubo elecciones de gobierno, Durango está ahorita en el segundo lugar de participación. O sea, ¿esto qué significa? Que tenemos que hacer conciencia a todos los ciudadanos en que la participación ciudadana es la base para fortalecer la democracia. Porque esta es parte de una obligación, de un derecho que tenemos como ciudadanos y que en la medida en que vamos a ejercer este derecho, pues México se fortalece. Creo que aquí yo resalto el éxito de toda la jornada electoral, pero sí hago un llamado para que todos participemos con tal de cuentas, que es una responsabilidad y una obligación, un derecho, pero además es una obligación de todos los ciudadanos y que tenemos que ser más participativos porque es fortalecer la democracia. Yo pienso el triunfo del candidato independiente. Bueno, pues es algo inédito, que esto es producto de esta nueva ley del INE que lo permite esta figura. Y también hay que decir, esto pues ahora sí que hace valer la nueva ley del INE porque pues una figura que muchos pensábamos que no iba a funcionar o que iba a ser pues de alguna opción así, nomás para alguna salida, alguna inconformidad, vemos que no, vemos que es una realidad. Y que esto pues replantea una nueva opción en México que a un año, año y medio de esta nueva ley ya es una realidad. Es algo para todos, por ser primera vez que está en la ley y que en la primera ocasión que se da una contienda, pues se hace realidad esta opción. Pues ahora sí que yo creo que esto fortalece mucho la democracia y será algo que habremos de ir viendo pues todos juntos como mexicanos esta nueva opción de un gobierno que es pues vamos a decir totalmente independiente. ¿Se puede replicar en Durango? Bueno, creo que la ley lo permite que se replique en los 32 estados. ¿Puedas bajar tu lámpara? Sí, señor, sí, señor. Eso es lo que creo que es la nueva opción. Creo que puede ser la ley en general que se puede dar con cierta opción y en vez de estar en el mercado de las personas que se pueden formar. ¿Se reactiva los programas, señor? Afortunadamente yo creo que hubo mucha freya en los programas. Uno de ellos pues que, por ejemplo, el pago a los productores de Fijol se retuvo, retuvo hasta hoy. Hoy ya empieza la dispersión y bueno, por un lado, pues qué bueno para la gente del campo y porque urgía. Y yo creo que también es una actividad responsable para que no fuera un motivo de algún sesgo electoral. Y creo que es una medida que se tomó responsablemente y a partir de hoy ya hará el beneficio. El día de hoy se empiezan a dispersar cerca de 16 millones de pesos. Y es el primer monto a dispersar de todo lo que implica todo este apoyo de los pesos a los productores de Fijol. Enlace Magazine. Conexión entre culturas. Informa. Conexión. Conexión.